Entra ahora mismo a TelemundoPR.com y vota por tu favorito, TelemundoPR.com. ¿Quién lo hizo mejor? Sudeli con Naet o Pepe y Moncho. Entra ahora mismo a TelemundoPR.com. Bueno mis amigos, la gente que se reinventa, que mete mano, que son unos fajones, nosotros aquí le damos la oportunidad, que demuestren de que están hechos. Y mire, esto es Crazy Four Donuts. Sonaba como una idea loca para mayo 2020, pero dejaron que el amor por crear y la repostería le hiciera salir de su zona de confort. Un fin de semana de junio preparó un menú secreto y cuando su esposo llegó le preguntó una caja con las primeras creaciones. Comenzaron desde la casa, pero cada vez eran más órdenes y al sol de hoy lograron tener su propio negocio. Mira, visítalo para que te deleites de la gran variedad de donas personalizadas en Crazy Four Donuts. La pueden conseguir en las redes sociales. Mírala ahí, mírala ahí. ¡Qué rico! Así mismo, están espectaculares. Espectaculares, ¿sí? Instagram y Facebook y el número de teléfono para ordenarlas. 447-1727. ¡Eh, eh, eh! Estas donas están. Ustedes las están viendo de allá, pero es que están brutales, están espectaculares. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido. Este es Puerto Rico, gara. ¡Qué rico, Crazy Four Donuts! ¡Milo, se fue la caja, se fue la caja! ¡Yo soy...